Así es, muchísimas gracias compañeros autoridades en el hospital escuela, el doctor Osmin Tobar me acompaña a una reunión de importancia que se desarrolló aquí en el auditorio en el máximo centro asistencial para aclarar varios puntos, primero por denuncias o que estaban halándole las orejas a los pediatras aquí en el hospital escuela DOC en primera instancia y en segunda instancia usted me explicaba, proceso de contrataciones, licitaciones para medicamentos y que están en proceso además de eso y esperan ustedes lograr un porcentaje mayor de medicamentos ¿Cómo está la situación y qué se dialogó con los médicos? No, los pediatras tienen una reunión semanal los miércoles donde tratan temas clínicos, hoy tenían una sesión administrativa y solicitaron apoyo de la dirección para que explicáramos los procesos de licitación como están porque todavía sienten que tenemos mucha carencia de insumos, lo cual es una realidad, pero los procesos de licitación ya han terminado, el de medicamentos terminó el jueves en la tarde y ese mismo día se hicieron las comunicaciones a las empresas que fueron seleccionadas y a partir del viernes en la mañana empezamos a recibir los insumos que han estado recibiendo todos los días tenemos que recibir un total de 173 empresas, el abastecimiento no va a ser de un solo sino que lleva varios días y nunca va a ser de 100% porque no tenemos espacio físico de bodegas para poder recibirlos sino que se pide por tiempos, por otro lado algunas empresas no tienen suficiente existencia y nos pidieron prórroga para poder hacer entrega así que no van a haber entregas inmediatas básicamente ese fue el tema fundamental de la reunión creo yo que como siempre hubo algún problema y le consulto esto por el tema de las noches benéficas doc, alguna llamada de atención a los médicos, actuaron con autorización, no podían hacerlo o que se puede decir al respecto no, no, o sea si yo soy uno de los que ha gestionado cosas fuera de la institución porque no hay suficiente presupuesto ¿cómo le voy a decir a alguien que no se manifieste? ¿cuántas veces no me han visto ustedes manifestando la inconformidad? no, lo que se le solicita siempre es que la autoridad esté enterada antes de hacer una noche benéfica para brindarles todo el apoyo necesario y que las actividades resulten ¿también se desmiente entonces la renuncia de la doctora Sandra Flores? o sea yo ni le he pedido, ni le he hecho ningún llamado ni ella, yo, o sea no sé si ella lo ha hecho si lo ha hecho ella no hay motivo que yo pueda decir si le hizo un llamado a atención o se le regañó no en realidad estamos muy satisfechos con el desempeño de la doctora me gusta el apoyo que tiene de todo el departamento de pediatría lo que significa que es una buena gestora así que no, nadie está pidiendo renuncia de nadie doctora, ¿actualmente la situación de los médicos en el hospital tienen suficientes especialistas o siempre requieren de más? siempre requieren de más y además de eso los apoyos de nuevo presupuesto van a requerir siempre se requiere de más en materia de salud vamos a ir de la última pregunta para atrás el año pasado hicimos una conferencia donde específicamente mencionábamos que lo que nosotros necesitamos de presupuesto para tener las condiciones del hospital con mejor presupuesto del país pues sería en realidad 6 mil millones de lempiras y no los 2 mil 200 que tenemos en la actualidad así que estamos luchando siempre con un presupuesto corto ¿médicos suficientes? no, en realidad siendo un centro tan grande con tanta referencia es difícil que podamos tener el número suficiente de médicos para poder brindar toda la atención así que hay especialidades que probablemente pueden desaparecer por ejemplo cirugía vascular periférica no tenemos coloproctología solo tenemos uno que acaba de llegar hematología solo tenemos tres y así sucesivamente creo que debe incrementarse el número de personas que se meten a las residencias para poder apoyar a la población muchísimas gracias el doctor Osmín Tobar es autoridad aquí en el hospital escuela y bueno nosotros por cuestión de que aquí está la doctora vamos a movernos un poquito de aquí Gerson, yo sé por tu logística pero vamos a movernos un poquito por la cuestión de la grabación gracias